Con rostros de inconformidad, los habitantes de la urbanización Santa Rosa expresaron su malestar ante los inconvenientes que a diario atraviesan debido a una obra inconclusa en el sector. Se trata de un tramo de la calle Padre Luis Jacome, que no ha sido asfaltado, ocasionando problemas no sólo para las decenas de familias que habitan en el sitio, sino para quienes se movilizan por el lugar. La calle en su totalidad no está culminada. Si se dan cuenta, esta calle es una vía de descongestión cuando el colegio Neumann está en horas pico. John Calvo, morador del sector, mencionó que la inconformidad se agudiza tras darse a conocer que en los próximos días será inaugurada la obra de asfalto en la mencionada calle, cuando la gestión aún está inconclusa, pese a que las autoridades prometieron terminarla en su totalidad. El asfalto ayudaría bastantísimo a descongestionar porque aquí es un piedrero, es un problema aquí. ¿El arreglo de esta calle estuvo dentro de los ofrecimientos del actual alcalde? Claro, claro. Se dijo que iba a ser arreglada la calle Luis Jacome y Esteban Onofre. Y la calle Luis Jacome es allá también, no sólo la parte de arriba, que es la más utilizada. De su parte, Verónica Toapanta, quien también habita en el sector, menciona además que este tramo, que se encuentra completamente deteriorado, sirve de descongestionamiento vehicular. Sin embargo, no se le ha dado el debido mantenimiento, mientras quienes tienen sus domicilios en el sitio resultan afectados por el polvo que dejan los carros que frecuentemente pasan por la calle. Tiene que completar su obra, no solamente venir, tomarse fotos y decir, he cumplido y ha terminado una obra, pero la realidad es otra, no ha terminado la obra. Entonces, la calle Jacome empieza desde la avenida Santa Rosa y termina en la Chumagen. A su vez, la comunidad expuso la necesidad urgente de que sean intervenidas las tuberías de alcantarillado sanitario en el sitio, pues ya han cumplido su vida útil y están próximas a colapsar.